Elimina tu máscara. Hola, mujer poderosa, yo soy Pilar Lozano y este es tu canal Tu Poder Interior. Aquí encuentras todos los videos relacionados para tu transformación. Suscríbete y activa la campanita para ser la primera en recibir todo nuestro contenido. A veces llevamos tanto tiempo utilizando una máscara de perfección o de apariencia a los demás que olvidamos cómo se sienten las cosas sin tener esta máscara puesta. Todos tratamos de ser lo mejor para las otras personas, todos tenemos una máscara, solo que algunos que venimos trabajando en nuestra autoestima ya la tenemos visible, ya somos conscientes que la estamos utilizando para las demás personas, esto es imperceptible. Cuando eres consciente de tu máscara, te das cuenta que tienes que liberarte de ella por ti misma, nadie puede hacerlo por ti. Cuando estás con la máscara no tienes la capacidad para rescatar a nadie, porque a veces nos volvemos salvadores, salvadores del mundo. Debes salvarte a ti primero, que al final es lo único que puedes hacer. La vida te invita siempre a caminar por el sendero de la verdad, donde luchas por aprender a amarte, por cambiar, empezando por aprender a conocerte. Allí hay tres fases que vamos a aprender ahora. La primera fase es que uno no puede realmente ver cuando no comprende, pero cuando comprendes lo que hay dentro de ti, puedes ver la puerta que te lleva al paso siguiente. Pero en el camino empiezas a ponerte barreras, esas barreras para quien crees que eres. Luego te quedas atrapada tras las barreras y ya no puedes salir. Acuérdate que eso es como una distracción, que tú crees que eres de una forma y realmente eres de otra forma. Hay que ser lo suficientemente sabio como para saber cuando estás atrapada en esa barrera, en ese bloqueo y para regresar al silencio, para aprender más de ti, para ir a esa parte interior tuya. Permanecer en el silencio es algo más que no hablar, pero es a la vez la única manera de escuchar tuyo interior, esa voz que te está hablando, que es tu voz real. Allí descubres que cuando estás con alguien muestras solo tu mejor versión, tu mejor imagen, pero no es una imagen real, no dejas caer las barreras de manera que nadie puede ver lo que intentas esconder, quién eres realmente. Tú debes estar sola para dejar caer esta máscara, para ser como digo yo, desnuda, para saber tu vulnerabilidad. Las personas tienen miedo a estar solas, ya que nos hemos hablado por tanto tiempo, por toda la vida, para evitar sentirnos solos. Normalmente perdemos tanto tiempo hablando de lo que hemos hecho, de lo que vamos a hacer, que nunca disfrutamos lo que pasa en el momento, en el aquí y en el ahora, que es realmente lo único que tienes. Una persona no puede correr y aprender a la vez, porque queremos hacerlo todo a la vez. Debemos permanecer en un lugar durante un tiempo, un tiempo propio, un tiempo indicado para cada uno, para poder aprender. La segunda fase es que el conocimiento fue diseñado por el universo, la fuente de todo el conocimiento. Normalmente cuando nos enfrentamos a nosotros mismos, nos damos cuenta que confundimos la necesidad con el amor, y es algo totalmente contradictorio, ya que si no te amas, no puedes amar realmente a los otros. Cuando te conoces, no hay nada que debas demostrar, ya que se evidencia todo tu potencial, todo lo bueno que siempre has estado allí, debajo de esa careta. Solo hay que sacar al exterior lo que realmente eres. El silencio es para uno, el silencio es el conocimiento que es para todos. El conocimiento es la luz que ilumina tu camino. Cuantas más cosas sepas, más luz habrá en tu interior. Esa luz que no solo te ilumina a ti, sino que es capaz de irradiar a los demás. Una frase que leí y me impactó. ¿Qué sería de una persona si no tuviese ambición? ¿Sería feliz? Siempre creemos ser mejor de lo que pensamos que somos, o mejores que los demás, que es realmente lo que siempre buscamos hacer. Estamos tan ocupados intentando ser mejores de los otros, que no podemos disfrutar del simple hecho de ser. Si una persona es generosa, amorosa, compasiva, inteligente y altruista, ¿cómo podría ser más rica? La ambición siempre proviene de la mente, sirve para conseguir bienes materiales, pero solo la ambición que proviene del corazón puede darte, además de dinero, la felicidad. La ambición del corazón es pura, no compite con nadie, no está pendiente de nadie, le sirve a uno mismo y sirve a otros. Debemos desarrollar nuestro potencial para beneficio de todos. Cuando yo me beneficio, obviamente los demás empiezan a aprender de mí, a beneficiarse. El conocimiento de uno mismo puede matar el miedo y la duda. El conocimiento de uno mismo es la verdad, es una verdad muy poderosa, es la puerta, la llave que nos permite lograrlo todo. No debemos probar nada, no debemos tener miedo ni duda, porque los problemas son solo una ilusión. Esto que estamos viviendo hoy es solo una ilusión creada por tu mente. Si te enfrentas a los problemas hay una posibilidad de eliminarlos, pero si no los enfrentas es seguro que te van a destruir, porque van a empezar a llegar una y otra vez, una y otra vez de igual manera. Cada vez que nosotros los enfrentamos se hacen más pequeños, pero no terminan allí, ellos regresan una y otra vez a bloquear tu camino. Pero si te conoces y buscas la manera y lo entiendes, cada vez vas a poder vencerlos, porque cada vez yo voy a ser más fuerte y ellos van a ser más débiles. Cuando aprendes a aceptar en lugar de esperar, tienes menos decepciones. Cuando empiezas a confiar en la vida, en la fuerza del universo, en Dios, como quieras llamarlo, te dejas caer primero en los recuerdos, en eso que podías haber hecho de manera diferente. Luego te vas desprendiendo de la máscara, de todos los juicios que has hecho sobre las otras personas, sobre los juicios que has hecho sobre ti, hasta que tu mente desciende a tu corazón, se une a tu corazón y empiezas a ver a través del amor. Luego, la primera vez en la vida ves tu vida con mucha claridad, sin juicios, sin excusas. Allí aceptas la responsabilidad al 100% por tu vida, por la influencia de las demás personas que tenían sobre ella y puedes alejar esa influencia y por los acontecimientos que le han dado forma a tu presente. Es en ese momento donde tomas 100% de la responsabilidad real sobre todo lo que sucede en tu vida, sobre lo que manifiestas en tu vida. Entiendes que tú eres la causa y no el efecto. Y es allí donde renaces, donde te levantas del abismo, en el que encuentras que debes soltar todo aquello por lo que temes. todo lo que sabes, todo lo que posees y todo lo que eres, porque ahí empieza un nuevo renacimiento. La vida puede ser amarga al principio, luego se vuelve cada vez más agradable cuando empiezas a manejarla y a decidirla. Y al final, es maravillosa. La vida se siente agradable cuando empiezas a aceptar lo que estás viviendo, cuando entiendes que tú puedes cambiar lo que es tu responsabilidad que está en tus manos. Así que decide vivirla plenamente. Y bueno, recuerda que este es tu canal, tu poder interior. Aquí encuentras todos los videos para tu transformación. Suscríbete si aún no lo has hecho. Déjame tus comentarios sobre lo que vas a hacer para transformar tu vida. Recuerda que aquí encuentras gran cantidad de videos con todo lo relacionado para tu transformación. Déjame tus comentarios en la cajita acá abajo de comentarios. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este video con tus seres queridos.